Y espero, y espero, que tú seas confidente para toda la vida. Y espero, y espero, que tú seas confidente para toda la vida. Y espero, y espero, que tú seas confidente para toda la vida. Y espero, y espero, y espero, que tú seas confidente para toda la vida. Compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cedo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí El amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cedo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres la estrella Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Por amor se han creado los hombres En la paz de la tierra En la paz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalarle su estrella Por amor Por amor Una vez al calvario Con una cruz afuera Aquel que también por amor Me entregó el alma entera Por amor Por amor Se conjuntan las aguas Y en la fuente se besan Y en la sala De la mariposa Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrena Por amor Con un beso se calman Los labios que esperan Por amor Ya no llevo las luces Que me dio el sufrimiento Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Es tu día feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado Ha llegado el momento, el que mucho deseaste y que tanto has llamado Es tu día feliz, todo el mundo en la casa, sin querer lo ha notado Has estado contenta, hay un brillo en tus ojos, todo el día has cantado Es tu día feliz, tu pequeño reloj, cuantas veces miraste Has pasado las horas, mirándote al espejo, tratando de arreglarte Has entrado en tu cuarto, y mirando su foto, hasta un beso le has dado Y al salir de la casa, no ha quedado un vestido, que no te hayas probado Él vendrá, con la flor en la mano Y tú lo esperarás, con calor de verano Es tu día feliz, olvida el pasado Es tu día feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado Ha llegado el momento, el que mucho deseaste, y que tanto has llamado Has entrado en tu cuarto, y mirando su foto, hasta un beso le has dado Y al salir de la casa, no ha quedado un vestido, que no te hayas probado Él vendrá, con la flor en la mano Y tú lo esperarás, con calor de verano Es tu día feliz, olvida el pasado Él será tu presente, muchacha aprovechalo Él vendrá, con la flor en la mano Y tú lo esperarás, con calor de verano Solamente yo quería, decirme por si no sabías Que estoy pensando en ti, cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Así es Parecía fantasía, que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Un pacto con Dios hicimos tú y yo Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Y vivo contigo y mero contigo Déjame decirte que, que te quiero Te quiero Todo lo dejaste por mí Una casa de niña, un hermoso jardín Todo lo dejaste por mí Tantos sueños tenías que no has de cumplir Mis sueños se volvieron tuyos Luchaste por mí Todo lo dejaste por mí Te pusiste mi nombre, eres parte de mí Todo lo dejaste por mí La inocencia